Hola, soy Diana Morales, concejal del municipio de Facatativá y hoy quiero contarles quiénes pueden participar o hacer parte de nuestro consejo consultivo de mujeres. Como hemos venido viendo en los videos anteriores, ya sabemos qué es, ya sabemos qué funciones tiene y para qué sirve y ahora cómo se organiza. En un grupo de mujeres bastante diversas, bastante amplio, quiero contarles los sectores que participan dentro de este consejo. Sectores para escoger, campesino, afrodescendientes, docentes, emprendedoras que trabajen en el sector industrial o comercial, empresarias, jóvenes, mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres con discapacidad, deportistas, mujeres que trabajen con el sector ambiental, artesanas de nuestro municipio, sector cultural, poetizas, artistas, cantantes, escritoras, que tenemos un amplio grupo aquí en Facatativá, sector salud, adultos mayores, líderes de juntas de acción comunal, población LGBTI, estudiantes universitarios, desmovilizadas o insertadas y madres cabezas de familia. Como ustedes pueden ver, la gama es bastante amplia, así que usted, mujer líder, joven que pertenece a alguno de estos sectores, alístese, prepárese y si usted quiere más información, con todo gusto puede venir a la corporación, solicitar el acuerdo 009 del 2016, preguntarnos y hallar toda la información que usted necesita. No se quede sin participar porque sus propuestas e incidencias son vitales para tener en Facatativá una Facatativá correcta con un propósito común. Muchas gracias.